Más fuerte, más fuerte Voy a dejarme entre mis brazos y dar un mar ¿Dónde estaban las chicas? Y estos son los electropasses Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Sanlo Ya no veo Yo me enamorado De ti 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 Con tuicia Y yo me dando un pie y soñar Y yo me llamo 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 Y yo te amo Y yo me llamo Y yo me llamo ....así Yo me llamo Y yo me llamo ¡Esto es para el artefoto 97.3 de FM!